y hola gente del mundo aquí el Virre con el siguiente gameplay de Darkest Dungeon en el cual vamos a ir a pelear contra el siguiente boss que vendría siendo el de la foresta llamada vieja bruja ya tengo el team armado perfecto contra esa diva así que vamos en la foresta debe haber muchos árboles en las cuales hay que usar el veneno en las cortezas de los árboles no me acuerdo que otra cosa habrá que usarse creo que había cadáveres no si no dejemos así i had collected many rare and elusive volumes on ancient herbal properties and was set to enjoy several weeks immersed in comfortable study my work was interrupted however by a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house there is method wild corruption here it bears a form both wretched and malevolent hacks laden with loot are often low on supplies los 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 de los y ahi el mismo se muere as the fiend falls a faint hope blossoms wealth beyond measure awarded to the brave and the foolhardy alike finding the stuff is only the first test now it must be carried home aqui creo que habia que utilizar la medicina a fortune waiting to be spent a singular strike great is the weapon that cuts on its own their formation is broken sigo sin explorar so 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 También armados todos Armados con las habilidades actualizadas De acuerdo a su nivel Puedo intentar Igual estoy cerca de una zona Así que Puedo retroceder Y conseguir Acampar Aunque con el espacio que tengo Lo dudo Primero voy a aflorar adelante para ver ¿Me? ¿Me? Puedo 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 Este es como una vida se llevó Back to the pit Excelente sitio para poder acampar Que me quedan sin cuantorches Voy a hacer el intento Los guerreros pueden encontrar en estas sombras Pero, yandere... Una glintura de oro La tierra se resuelve Y ahora me lo di No Si Si Tu área está sufriendo una hemorragia, puedes usar el mantido de tu alimentario para defensar Sí, ya sé Aunque no es inmune al movimiento ¡Suscríbete! 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 No hay nadie en la otra sala Vamos a avanzar Un mapa pero una más un... dos pedazos Un momento de respira Un momento de respira Una oportunidad de robar a uno mismo contra los horros coming Solo el héroe... un compañero mejor quede curio daño frente a tamaño 2 tamaño 2 o se refiere a la posición 2 del enemigo igual me va a servir la luz por lo que veo será adelantar hasta el bosque muy bien de tanto recorrer ya al fin llegue al bosque de momento no tengo nada con que prepararme bueno la cosa es esta, esta tipa puede hacer dos acciones en el mismo turno, como la ven? y muro de stun pero los venenos si hay que acabar con ella rapidi porque en su turno va a elegir a alguien a meter en el caldero en el cual por cada acción que uno haga va quitando la vida sin objetivo aquí es bajarle la vida al caldero para poderlo sacar de ahí y y y y y y igual el caldero así vacío no es mejor ni mirarlo miren por el suma retención 80% 100% de vida no 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 y y y y y y y y y si claro el que saque del caldero va a salir de primero no y ahí murió arrullado listo el pollo no largo si al fin de cuentas de exploré casi todo Vaya dios Bueno, por ahora todo ok, ok, vamos bien, vamos bien, además de que ya creo que termino el video, nos vemos entonces en el siguiente gameplay, hasta luego